Para nosotros y nosotras es fundamental reducir las desigualdades y asegurar el equilibrio territorial. Nuestra acción política en todos los ámbitos que competen a este departamento va a girar sobre este eje. Y en segundo lugar, en la importancia de la llegada de los fondos europeos. Tenemos que ser capaces de gestionarlos adecuadamente y aprovechar esta oportunidad para lograr una Navarra más cohesionada, más armoniosa y más sostenible. El Gobierno de Navarra tiene como objetivo principal el trabajar por la cohesión social y la cohesión territorial de todas las zonas de nuestra comunidad. En este aspecto son elementos claves las infraestructuras básicas que mejoran la calidad de vida de nuestra ciudadanía y de nuestras empresas. Ahí radicamos fundamentalmente el tren de altas prestaciones, que evidentemente, como decimos los nacionalistas, no entra en confrontación con el tren de cercanía, sino que son dos elementos complementarios y el canal de Navarra. El canal de Navarra tiene un triple objetivo, que es llevar agua a la ribera para el riego, para la industria y fundamentalmente un agua de calidad, un agua de boca de calidad para toda la ciudadanía. Otros aspectos claves en esta cohesión social y territorial es la financiación de las entidades locales, el fondo de haciendas locales y el plan de infraestructuras locales, que yo creo que son un elemento clave para todos nuestros ayuntamientos. El Partido Socialista está comprometido con estos objetivos. El Partido Socialista va a trabajar sin descanso para que estos objetivos sean una realidad en la Navarra del futuro. El Partido Socialista va a trabajar sin descanso para que estos objetivos sean una realidad en la Navarra del futuro.